Hola, vamos a hacer esta tarde la tercera de las entrevistas a nuestros personajes de la obra de teatro. Y en este caso, estas dos chicas, ¿quiénes son y cómo se llaman? Bueno, yo soy Pilar y en la obra hago de Leonor. Yo soy Gloria y en la obra hago de Celestina, pero me llaman Celis. Somos dos hermanas muy pijas, porque es la pera. No, es la pera repera. No, es la pera repera limonera. ¿Os dio el papel el director o lo elegisteis vosotras? Nosotras. Vale. ¿Y por qué elegisteis esos personajes? Porque queríamos un papel en el que estuviésemos juntas. Qué graciosa. ¿Y os lo pasáis bien haciendo de hermanas en la obra? Sí, nos divertimos mucho. Vale, ya veo. ¿Os liáis hablando las dos a la vez? Un poco. ¿Sí? Sí. ¿Qué se siente cuando veis que hacéis reír a la gente? Pues mucha alegría porque hacemos reír a la gente. Vale. Y una cosa que nos interesa aquí a toda la clase, ¿cuáles son las últimas tendencias en moda? Pues las faldas muy ajustadas. No me digas. Sí. ¿Algo más? Y los tacones altos. Tacones altos. De noche y gana. No digamos marcas. Y para los chicos, pobrecitas, ¿cuáles son las tendencias? No sé. ¿No os interesa? No. Directamente. Nosotras. Vale. Y he oído decir que en la obra vais a llevar tacones. ¿Y qué hay de cierto en eso? ¿Vais a ensayar en casa? Sí. Sí. Mucho. ¿Mucho? Sí. Vale. Y una última pregunta para terminar aquí a título personal. ¿Qué color de labios, de pintalabios se llevará esta primavera? Rosa chicle. Claro. Por supuesto. Sí. Rosa chicle. No hay otro que ponga. Seguro. 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 Muy bien. Pues muchas gracias, Leonor, Celes, Pilar, Gloria y hasta la próxima. Que os salga todo muy bien. Adiós. Adiós.